¿Qué es la responsabilidad social-empresaria? Bueno, hoy básicamente lo que vamos a hacer es encarar y trabajar sobre el concepto de responsabilidad social-empresaria. Como ustedes saben, en estos momentos, no solamente acá en nuestro país, sino en el mundo entero, la figura de los empresarios, de la empresa, de cuál es la función o el rol que tienen que cumplir para la sociedad en su conjunto, es algo que está bajo discusión, es algo que se está rearmando, se ha barajado y se ha dado de vuelta, si la empresa solamente debe producir y dar réditos y con eso contribuir al progreso y al desarrollo, o aparte tiene alguna función social, si tiene un compromiso con la comunidad en la cual está inserta, con el país al cual pertenece, con los consumidores, con los proveedores, con la protección del ambiente. Y bueno, esta discusión hoy está muy vigente y muy fuerte y la idea es tratar de reflexionar esta tarde y conversar con todos los asistentes y participantes sobre esto, cuál es la verdadera dimensión de una responsabilidad social-empresaria, cuáles son los ámbitos en los cuales esta responsabilidad social se ejerce y qué es lo que la sociedad espera de las empresas y de sus empresarios. En un momento de cambio, en una cuarta revolución industrial, pero frente a una realidad, que es que la empresa privada ha sido y es el factor de desarrollo económico y cambio social más grande desde la revolución industrial hasta nuestros días. Independientemente de que tiene que mantener una política de empatía y de relación con sus proveedores, con los consumidores y con los trabajadores, tiene también que interactuar con las comunidades regionales donde tiene sus establecimientos o donde desarrolla su actividad. La integración de la empresa a las comunidades y a las regiones es algo fundamental. Las Naciones Unidas ya desde hace unos cuantos años, como más de 10 años, están luchando y trabajando por tratar de integrar este tema empresario con el concepto de derechos humanos, por ejemplo. Pero, claro, los países en vías de desarrollo o, como se dice, países emergentes, todavía tienen mucho que trabajar y andar en este camino porque los recursos son escasos y la urgencia y las necesidades políticas, económicas y de las coyunturas impiden mirar en el largo plazo. De ahí que es muy importante que en estas jornadas se incorpore en la agenda la responsabilidad social empresaria. Es algo que tenemos que acostumbrarnos a que integre la agenda de discusión y en eso es en lo que estamos empeñados desde nuestras cátedras. La investigación va a permitir también obtener datos. No se puede hacer ciencia ni cambiar nada si no hay datos. Y los datos provienen de la investigación. Y para que haya investigación hay que tener metodología. Y para que haya metodología hay que haber definido el campo. Por eso es que nosotros queremos definir la responsabilidad social empresaria. Para mí es un privilegio muy grande. Yo soy parte del Consejo Académico de la Maestría de Derecho Privado y creo que esta universidad está haciendo un trabajo muy fecundo y muy importante en el área de la ciencia del derecho, en varios aspectos y en varios campos. Y en lo que es el derecho de la empresa yo me he sumado porque creo que es algo que realmente vale la pena y en lo que hay que trabajar. Música 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 ¡Gracias!